Una niña regando su jardincito En la mano derecha Le pico un bicho El doctor que la ve Le ha recetado Que se lave en la mano Que se lave en la mano Con solamente Con sol y mago Que no haya ni venga Que no haya ni venga A la bótica A la bótica Que se mal que ella tiene, no, 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 no se la quita, no se la quita Si la niña no fuera tan, 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 si la niña no fuera tan, 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 tan Tan descuidada, tan descuidada En la mano derecha, no, no, no En la mano derecha, no, 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 no No, 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 no La picará, no la picará